Vamos a arrancar con la hemorragia uterina normal, este si es un capítulo un poquito pesado, a ver El pico máximo de LH en el ciclo menstrual se debe a una retroalimentación positiva de quien? De estrógenos, verdad? Los estrógenos anteceden 36 horas al sangrado El pico de LH antecede 12 a 24 horas Ya, esa es más o menos la relación A la ovulación, bueno, antecede 36 horas a la ovulación A la ovulación Y la LH antecede 12 a 24 horas a la ovulación Primero es el pico de FSH Del feedback positivo con el estrógeno Lo cual genera más estrógeno y se alimenta Entonces son dos, van juntos Y luego el estrógeno es el que libera la LH Es el orden, ya? Muy bien ¿Cuál es el origen embriológico de la parte proximal? Eso ya lo expliqué, la proximal viene de Müller, verdad? Müller Porque el seno urogenital da el tercio distal Distal Y Wolf ese es masculino, verdad? Masculino Que requiere testosterona para diferenciarse ¿En qué grupo de edades es más frecuente la hemorragia uterina disfuncional anovulatoria? Esto antes se llamaba así, ahora se llama hemorragia uterina normal ovulatoria ¿Ya? La ovulatoria, eso ocurre en las adolescentes y en las perimenopáusicas En las adolescentes por inmadurez del eje Y en las perimenopáusicas por disminución de los folículos Inmadurez del eje, disminución de folículos ¿Ya? Muy bien Los indicadores absolutos de ovulación ¿Cómo hacemos una chica ovulada? Bueno, para empezar hay que recordar que nadie ovula, verdad? Obocitación Y el óvulo se forma en la fecundación recién Entonces, ¿Qué es algo absoluto que ovuló? El embarazo Pues, sin un embarazo no podría haber ovocitación La temperatura corporal basal Bueno, sí, puede aumentarse La excreción de pregnaidión No, es de progesterona Biopsi endometrio puede ser en la segunda mitad El seguimiento ovulatorio y córgico también Entonces, ¿Cuál de los siguientes indicadores es absoluto de ovulación? Estamos seguros que es el embarazo Ahora, acá tienes varias claves Vamos a... ¿Qué dice acá? No lo veo La obtención, el embarazo o la obtención de... De óvulo Ya, está bien Vamos a dejarlo ahí la clave Pero recuerden Los signos de ovulación Correctos son Aumenta la temperatura corporal basal Entre 0.8 a 1 grado La biopsia de endometrio secretor Secretor en la segunda El seguimiento ovulatorio ecográfico Correcto En ecografía y el crecimiento Son signos que se utilizan para la ovulación ¿No? La excreción del pregnaidión No, es el dosaje de progesterona Lo que se hace Y el embarazo o la obtención del óvulo Entonces Como todos son criterios ¿Cierto? Entonces nos vamos a quedar con el más seguro Que es el embarazo o la obtención del ovocito Ya, porque la temperatura podría aumentar por otras causas La biopsia no me dice en qué momento del endometrio Y el seguimiento ovulatorio no termina asegurándome ovulación Entonces por eso vamos a mantenerlo con esa clave Para no cambiarlo En un ciclo normal de 34 días Recuerdan la ovulación ocurría siempre 14 más menos 36 horas Es el valor exacto Pero bueno La mayoría ¿Cómo les ponen? 14 más menos un día ¿Verdad? Esa es la fase La fase lútea Entonces dos semanas antes del flujo Ocurre la ovulación El órgano genital que se origina De las dos estructuras hemorhólicas distintas ¿Cuál era? La vagina, ¿no? Dos tercios de Müller Y un tercio del seno urogenital En cambio las trompas venían de Müller Útero de Müller Vulva viene del seno urogenital Y los ovarios de la cresta gonadal ¿Ya? En cambio la vagina es Müller y seno urogenital Ya está explicado Derivados de Müller Müller era de la mujer ¿Tenemos la vagina distal? No, no La vagina próxima Falso Entonces esa pregunta la tenían que sacar Por eso Pero luego Trompas uterinas sí es La hidáctil de morgacne Es lo mismo que apéndice testicular Es un remanente en el varón Y el utriculo prostático también es en el varón Entonces estos tres sí son trancas Eso es embrio Pero la clave no es trancas Para marcar la vagina distal Entonces acá hay otro aprendizaje del banqueo Hay preguntas Por ejemplo Si alguien no sabía que Müller no da la vagina distal Que es algo que sí hay que saber Va a decir Oye que tranca esa pregunta Has visto ha venido embrio Tranca No ¿Ha estado tranca saber esto? Sí Pero esto estaba obvio Entonces De cada diez preguntas que crees que son tranca Te aseguro que ocho No estás viendo la clave obvia Por un tema de teoría ¿Ya? La cantidad de preguntas realmente difíciles Si lo hemos contado Es menor al cinco por ciento en todo un examen Estás hablando menos de Menos de dos Serán entre dos preguntas Nada más O sea es mínimo ¿Ya? De cien preguntas De un examen Menos de cinco Pues tienes tres, cuatro Entre los dos exámenes tendrás ya seis, cinco en el extremo Y así realmente Trancas, trancas, trancas Pero yo diría entre una y dos Así que Si son prácticamente irrespondibles La mayoría de las preguntas difíciles Tienen un dato que lo hace obvio ¿Ya? Muy bien Entonces la hemorragia uterina disfuncional Se asocia a que endometrio Nuevamente volvemos ¿A qué se llamaba la disfuncional? Ahora se llama la ovulatoria ¿No? ¿Y cuál es la causa más frecuente ovulatoria? SOP SOP Entonces el SOP ¿Qué hormona no hay? Progesterona ¿Verdad? Porque no hay ovulación Y si no hay progesterona Entonces hay exceso de qué? De exposición estrogénica Sobre todo ¿Qué estrógeno predomina en el SOP? Estrona Este estrógeno Sin progesterona ¿Qué hace con el útero? Hiperplásico Lo hace hiperplásico ¿Ya? ¿Dónde vas a encontrar Endometrio atrófico? En la posmenopausia ¿Dónde era el secretor? Por la progesterona ¿No? Secretor Muy bien Paciente de 16 años Presenta dolor a la mitad del ciclo Higitología moderada Con dolor en el hipogastro ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno Entonces Si quisieran marcar dismenorrea Tendría que ser dolor Antes de la regla Uno o dos días Y que mejorara el tercer día de la regla ¿Me dice eso la clave? No No puede ser dismenorrea El aumento de progesterona De por sí duele No necesariamente Ya el aumento de progesterona No duele Y lo que más se hace es edema Entonces acá puede haber una pequeña duda De repente no la tienen clara El cuerpo lúteo hemorrágico Este ocurre en el día 21 21 Acá me dice A mitad del ciclo A mitad del ciclo Entonces este no va Y la ovulación Si ocurre a mitad del ciclo ¿Correcto? Pero no se asocia a ginecorragia moderada La ovulación se puede asociar a spotting A sangrado escaso Hay un 3% de mujeres que tienen un sangrado escaso Al ovular un poquito después Entonces no es Entonces lo que me queda es metrorragia Y aumento de progesterona Entonces Esta clave de aumento de progesterona Es muy muy difusa En cambio metrorragia si me explica La metrorragia es un sangrado En cualquier momento Puede ser a mitad del ciclo Es moderado Y va con dolor Por eso Esta clave se explica mejor con metrorragia Esa es una pregunta difícil ¿No? Difícil ¿Ya? Difícil ¿Por qué no es dismenorrea? Porque no es cíclico asociado a la regla ¿Por qué no es leuto hemorrágico? Porque no es día 21 ¿Por qué no es ovulación? Porque el sangrado es escaso ¿Por qué no es aumento de progesterona? Porque es muy difusa Esa clave ¿Aumento cuánto? Porque si fuera claro Un aumento importante Por ejemplo le damos medroxiprogesterona Le damos una ampolla De medroxi Va a arreglar Va a ser sangrado Y le va a doler el hipogastro Es uno de los fetos adversos de la medroxi Pero es por darle medroxi ¿Acaso le dice aumento de progesterona? Es muy difusa esa pregunta Esa clave La medroxi así duele ¿Nada? Una posmeno con sangrado genital ¿Cuál es la causa más frecuente? A ver Posmeno Con sangrado genital Tienes atrofia Tienes pólipo Tienes terapia de reemplazo hormonal Tienes hiperplasia endometrial Y al último tienes cáncer de útero Es lo último Así que si te pregunta Esta pregunta Está bien De las claves que me das Mioma no tiene la posmeno ¿No es cierto? Quiste de ovario no sale Sangra Endometriosis no tiene la posmeno Es de la fértil El cáncer de ovario Tampoco sangra ¿No es cierto? Entonces Por descarte me queda cáncer de cervix Pero por culpa de esta pregunta Todo el mundo crece ¿No? Sabiendo Creyendo Y cuando los agarran el residentado Y les digo La causa más frecuente de hemorragina posmeno Es atrofia Y viene su examen de residentado Todavía de este año Se complica Entonces Sáquense de la cabeza La causa más frecuente de sangrar La posmeno Es atrofia endometrial Luego Si la pregunta Fuera sangrado Abundante Porque la atrofia es escasa Abundante Entonces ahí viene Pólipo Pólipo endometrial Si la pregunta dijera La paciente está recibiendo Su terapia de reemplazo Esa es la causa del sangrado Solo marcas Hiperplasia o cáncer Si te ponen Nuli Para obesidad Si pertenece a sus factores de riesgo Y aun así te lo pongan Es más frecuente Que tenga hiperplasia Diez veces más A que tenga cáncer Si el cáncer Es lo último Que van a pensar Por eso la pregunta sería ¿Cuál es la causa más Importante a descartar? Ahora sí Cáncer O si quieren Para arreglar la pregunta Porque está bien feita De las siguientes Coma ¿Cuál es la causa más frecuente? Ahora sí Ahora sí Ahí tiene más forma Más sentido Más todo Porque si creen Que la causa más frecuente Es cáncer de endometrio Están formando un mal concepto Que después Cuando han banqueado mil veces Cambiamos el concepto Es más difícil ¿Ya? Eso es también otra ventaja De prepararse con teoría Desde el inicio ¿Ya? Eso es bueno No vivir banqueando Muchos tienen esa ilusión Se los digo desde ahora Así como pata Creen que banqueando Sí la hice La hice Sí Pero estás mermando Tu base teórica Estás haciendo un hueco Que después No se puede llenar Esos años Que no estudias Lo vas a terminar Haciendo en el residuo En el residuo Tapando ese año Que no estudias Uno Dos Si agarras mal los bancos Te deformas mal Te deforman Les pregunto Te deforman ¿Ya? Y tercero Tercero Cuanto más bancos Vean ahora Y mejores notas Tengan en Ame Salud Etcétera Su probabilidad de ingresos Recientos Es mucho más alta Con ocho puntos De serums Ya no está entrando Casi nadie Especialidades Trancas Neurocirugía Dérmato Ya tienen promedios De 10 10 10 10 10 10 10 Tienen que apuntar A un 10 Si quieren estar seguros En su plaza Seguros Y aún dentro De cardio Ponte O cardiovascular Y aponte Agarras plazas Ahí no queda El tema Porque Casi siempre La gente Quiere las plazas Buenas Porque las últimas Están muy telas ¿Ya? Y cuando quieres Agarrar la plaza Arriba Y ahí juega Ese puntito Del ENAM Ese puntito y medio Que pudiste Pelear En el ENAM ¿No? O en tu pregrado Entonces Si estás apuntando Alto Bueno Especialidades Trancas Mínimo Un 1.5 De ENAM Bueno El pregrado Ya está muy tarde Va a cambiar Pero lo ideal Sería más de 15 En el promedio final Lo ideal Y un ENAM Y un serum De 10 puntos Esta combinación Es casi ingreso fijo Cuando hace un buen anual Para cualquier especialidad Si acá le pones 8 puntos Ya lo complicas Pero si mantienes Este esquema Todavía hay esperanza ¿Ya? 1.5 15 Pero las combinaciones De un puntito O 0 puntos De ENAM Con pregrados Bajos Tienen menos Relación con ingreso Ya se les digo Desde ahora Por eso Todavía pueden hacer Un buen ENAM Y un buen 0 Para su residencia Muy bien A medida que avance La segunda vuelta Y en función De las notas Que hayan sacado En su simulacro De la semana pasada ¿Verdad? ¿Se van a pasar De la semana pasada Simulacro? ¿Sí? Y el anterior Vamos a ir orientándoles Para ver Cómo van Tendrían que agilizar Su preparación Bueno ¿Cuáles son las arterias Que irrigan El tercio superior De la vagina? No te olvides Ahí está la uterina Con su rama Cérvico-vaginal La vagina Lo irrigan Tres niveles La cérvico-vaginal Arriba La vaginal Al medio Y la pudenda Abajo Cérvico-vaginal Vaginal y pudenda ¿Ya? En una menstruación Normal El volumen promedio Es de 5 A 80 mililitros Esa es la clave 80 He cambiado Esta alternativa En los bancos Cuando Vean ¿Qué decía acá? ¿Recuerdan? 150 Está mal Es muy alto Ningún libro No es Es 80 Ahí probablemente Era 50 La clave ¿Ya? Según no ha salido de más ¿Ya? Acá he corregido la clave Para cuando veas bancos Lo cambié de 150 Lo bajé a 80 Como debe ser ¿Ya? Porque si no pueden confundirse Pacientes con 18 años De edad Porque ya les dije A nadie No confío en los bancos Igual Todos esos bancos Son armados Nunca han salido No son físicos Ni públicos ¿Ya? Hay que ver el error Paciente 18 de edad Secretaria Consulta sobre la posibilidad De haber ovulado Todas las siguientes Son evidencias De que ovulado Excepto El embarazo Es una evidencia La temperatura Dijimos es evidencia Progesterona Más de 2.8 Es evidencia Endometro secretor Es evidencia La catamenia O regla O menstruación No es evidencia Una mujer que no ovula Puede arreglar Esa no es evidencia Las arterias Que irrigan La capa funcional Recuerda ¿Cuál es la funcional? Las espirales Y las rectas Que irrigaban La capa basal Basal La helicina ¿Dónde está? En el pene Eso no tiene nada que ver Es en el pene Las radiales ¿Dónde están? En el miometrio En el miometrio ¿Ya? Muy bien Seguimos Durante el ciclo menstrual El pico de LH Se debía repetida A estrógenos Esta es repetida La hemorragia uterina Disfuncional ¿A qué se asociaba? Lo que llamamos Disfuncional Aquí llamamos La HOAO Ahora ¿No? Es este SOP ¿No? ¿A qué ciclo SOP? Anovulatorios La del SOP Es por ciclos anovulatorios Nunca se olviden Si no hay óvulo ¿Qué hormona no hay? Progesterona Y si no hay progesterona Mucho estímulo estrogénico La arteria uterina Repetida Ah no, está no repetida La arteria uterina Es rama de qué arteria Ileaca interna O hipogástrica ¿La ovárica ¿De dónde viene chicos? La ovárica De la aorta Es rama directa De la aorta Rama directa de la aorta La vaginal También es rama De la iliaca interna ¿Ya? La vaginal También es rama De la iliaca interna ¿Cuál es la hormona Responsable De que la temperatura Se eleve de 0,8 A un grado? ¿Se acuerdan cuál era? Progesterona La progesterona Sobre todo alrededor Del día 21 Puede llegar hasta Un grado de ascenso De temperatura Ya está La ginecorragia Dos serían clave No se confundió No se preocupa Falta un dato Me tienen que decir Cómo es la ginecorragia Entonces Como dice ginecorragia Vamos Estamos asumiendo Porque el término en sí Lo indica Que es sangrado Abundante Pólipo ¿Y cómo viene En el examen Del residentado? Este año Para que vean Así se valida Las preguntas De nombre de salud Las valido Con las del residentado Cosa que Cuando tengo ahí La clave oficial Entonces adaptamos El texto de la salud Acá si fuera Para que marquen Atrofia Debería decir Como este año Sangrado escaso Sangrado escaso En la posmenu Ahí se atrofia Pero como dice Ragia El sufijo Ragia Es sangrado Moderado Abundante ¿Ya? Poli Con respecto a la gineRH Sintetiza y libera La FSH No sintetiza Es un error No sintetiza Solo libera Falso Su producto Su producción es continua Falso Es pulsátil No tiene feedback Falso Si tiene feedback Por estrógenos Por dopa Falso ¿Por quién era el estímulo? Noradrenalina ¿Se acuerdan? La primera Pregunta el banco Y es un decapéptido Sí Producido por el arcuato Decapéptido Producido por el arcuato Esa es la clave La arteriouterina Estar ya repetida Y la quinterna O hipogástrica La E Paciente de 52 años Con síndrome climatérico Y con cuadro de hemorragia Euterina normal ¿Cuál es la conducta inicial Más importante? Entonces Tienes una paciente Climatérica O sea Su sangrado Es por Anovulación Porque no tiene folículos ¿Correcto? La conducta inicial Más importante Si tiene un hemorragia Euterina normal Entonces El algoritmo es así En la ecora En el sangrado uterino Anormal ¿No es cierto? Si es una anovulación Puedes optar Estrógenos Equinos Conjugados Si el sangrado Está en fase aguda Puedes hacer Legrado Una dilatación O una dilatación Y curetaje Si es que no mejora O no esté En una histerectomía Una histerectomía ¿Vean? Ese es el manejo De un sangrado Estrógenos Curetaje Histerectomía Entonces acá tienes Histeroscopía No sería manejo La paroscopía Esto sería Distractor Histerosalpingo Distractor Entonces tenemos Legrado uterino Pero acá dice Biópsico Tenemos Histeroscopía No es La indicación Ya dijimos Y tenemos Ultrasonografía Vaginal Entonces esta pregunta Es para comentar Porque miren Si tienes una paciente De 52 años Con síndrome climatérico Y cuadro de hemorragia uterina Normal Entonces Las causas En el climaterio Son Anovulación Tienes pues El pólipo Mioma Adenomiosis Porque todavía No es menopáusica Dice climaterio O sea no está todavía Postmenopáusica Puede estar todavía Arreglando algo Porque es el climaterio Y tiene Los cánceres Los cánceres De cervix Y de útero Entonces En esta pregunta Les digo La conducta Inicial Si ahí muere La pregunta Si muere ahí Inicial Sería eco Porque a todo Sangrado Orgánico Se le hace un eco Inicial Pero no dice Inicial Dice inicial Más importante Entonces En la literatura Les expliqué Que cuando hay un sangrado En la posmeno O en la perimeno La única forma De establecer Diagnóstico Es con Biopsia Con biopsia Entonces la conducta Inicial Más importante Sería tomar Una biopsia Para descartar Malignidad Entonces bajo Esa lógica En esta clave Solo tendríamos El grado Terino biopsico Para diagnóstico Y la Histeroscopía Más biopsia Pero acá solo dice Histeroscopía No dice Más biopsia Por eso la descarto La histerosalpingo No diagnostica La lápiz O entonces Para diagnóstico Sería la B O sea estoy haciendo La conducta inicial Más importante Para diagnóstico Para diagnóstico Que está bien Es correcto La B Pero si en otra pregunta Te dijeran ¿Cuál es la conducta Inicial Terapéutica? Porque hay una pregunta Así Terapéutica Entonces sería Estrógenos Dilatación E histerectomía Es el orden del manejo Pero acá me dicen La inicial Más importante En general O sea vamos a Diagnosticar Y acá está el dato Tú solo vas a dar Estrógenos Dilatación E histerectomía Si tienes Confirmado El diagnóstico No puedes hacer El algoritmo Si no sabes Lo que es No te puedes poner A hacer un dilatación E histerectomía O algo Si no sabes Que tú sabes Que es un cáncer Entonces siempre Siempre Cuando vean Terapia inicial Siempre va a ser Establecer el diagnóstico O sea ¿Sería el grado Terinobiósico? Correcto Pero si Comentar la pregunta Se han dado cuenta Hay que tener ese concepto Para tratar Una climatérica O perimenopáusica Siempre hay que Descartar cáncer ¿Está? Ahora si miren 65 añitos Viene con Dispareunidad Dolor a las relaciones Sexuales Secreción vaginal Amarillenta Y sangrado Poscoital ¿Cuál es la Vaginitis que duele Da sangrada Secreción amarillenta Y poscoital? La atrófica La vaginitis atrófica ¿Ya? Típico de la Posmenopáusica Por disminución De estrógenos Por disminución De estrógenos Miren esta Mujer de 58 Que presentó Última regla Hace 10 años O sea Está en pos Menopause Acuida Consulta Por sangrado genital PAP negativo ¿Cuál sería El diagnóstico Más probable? Entonces Habíamos dicho ¿Cuáles eran? Atrofia Pólipo Terapia Reemplazo hormonal Hiperplasia Y cáncer ¿Hay atrofia? No No Terapia No dice ¿Qué te queda? Hiperplasia Hiperplasia No cáncer No Hiperplasia ¿Ya? De al menos De estas claves Hiperplasia Endometria No cáncer de útero Ni de cervix ¿Por qué no de cervix? Porque el cervix Suele ocurrir en mujeres Alrededor de los 50 Acá ya estamos 58 Aparte que dice PAP negativo PAP negativo Paciente soltera De 65 Acude por sangrado vaginal Luego de 10 años De menopausia La conducta Que había que hacer Sí o sí En un sangrado posmeno Biopsia Un legrado terino Diagnóstico Ojo a ¿Cuál es el diagnóstico Preferente? Histeroscopía Más biopsia Lo mejor es Histeroscopía Más biopsia Pero no tienes opción Pero ya Legrado terino Biopsico Es la única Que hay en la clave Pero lo mejor es Histeroscopía Más biopsia ¿Ya? Paciente de 17 años Presenta sangrado Mestral Abundante Niega 17 años Niega relaciones Descartas Ectópico Caracteres sexuales Normales Genitales externos Normales ¿Cuál es el examen? Cuando tienes Un paciente Con diagnóstico Con diagnóstico Con sangrado Abundante Con sospecha Lesión orgánica Y en toda lesión Orgánica La prueba de inicio Es ecografía Ecografía ¿Ya? Ecografía Paciente 65 Que presenta Sangrado genital Luego de 10 años Tiene una ecografía Pélvica De útero irregular Y endometrio De 7 Más de 4 milímetros ¿Cómo se llama eso? Hiperplasia endometrial ¿Cuál es el estudio Que le toca hacer ahora Que ya te sé Que tiene hiperplasia? Tomo No creo Cito Tampoco Otra eco No Una histeroscopía Pero más Biopsia No está completa la clave Pero ya no Hay otra Histeroscopía Más biopsia Paciente de 37 Presenta menstruación abundante De aproximadamente 100 mililitros Cada 28 días Está en ciclo Pero es abundante ¿Cuál es el término Cuando es más de 80 mililitros? Hipermenor Cuando es más de 20 Menor, perdón A 21 días Poli Cuando es Mayor a 35 días Oligo Cuando es en cualquier momento Del ciclo Metro Y bueno Acá dicen menometro Pero menorragia Menos Si les dicen menos Es más de 7 días Menorragia Muy bien Paciente de 26 Refiere a menstruaciones abundantes Que se presentan Cada 45 a 60 Cuando es más de 35 ¿Qué era? Oligo Muy bien Oligo Paciente de 16 Tiene sangrado Correspondiente a la menarquia Y dolor pélvico ¿Cuál es tu diagnóstico? Tiene un sangrado Por la menarquia Y dolor pélvico ¿Será endometriosis? Pero no hay clínica O sea, no hay polimenorrea Dolor cíclico O sea, no Enfermedad No hay criterios De Hager Anubulatorio Pero se acaba de arreglar ¿No? ¿Por qué pensar Eres anubulatorio? Tiene sangrado genital Correspondiente a la menarquia Entonces no Quistosis no hay criterios De Rotterdam Entonces una menarquia Aparentemente tardía Porque está arrancando A los 16 años Es un distractor Acá te está diciendo Su menarquia fue a los 16 Nada más Paciente de 14 Acude a su madre Como su madre Por sangrado vaginal anormal A mitad del ciclo La menarquia fue hace 15 meses Nada más Y sus ciclos son irregulares ¿Por qué un adolescente Tendrá ciclos irregulares? Por anubulación Por inmadurez del eje Fácil Inmadurez ¿En quién sospechas Cuerpo extraño? En las niñas Que tengan sangrado Niñas Niñas Hematoculpo Ya dijimos En el himen imperforado ¿No? Sarcoma botrioide Es un tumor de vagina Por si acaso Un tumor de vagina Mujeres 65 Sangrado genital Aumentado por el canal ¿Cuál es la conducta Más adecuada? Ya dijimos Si tengo una posmeno Que está sangrando Lo más adecuado es Histeroscopía biópsica Ya quedamos De que lo más adecuado Es diagnosticar Mujer con antecedente De sangrado ginecológico Y amenorrea De 7 semanas Beta HCG negativa Y el útero grande Útero grande Con folículo De 3 centímetros Tiene un folículo El útero está grande Se entiende a la ecografía Y tuvo Una menorrea De 7 semanas O sea Lo normal es Que tenga 4 semanas De la última regla Pero ya está siendo 3 semanas adicionales ¿Qué puede estar pasando? Si encuentra un folículo En la eco Y se está demorando Es un folículo persistente ¿No es cierto? Entonces la disfunción ovulatoria Folículo persistente Es un folículo Que persiste más allá del mes Y está causando Hiperplasias Endometriales Y eso genera Sangrados ginecológicos ¿Correcto? Entonces Antecedente de sangrado Porque ya lo viene haciendo antes Pero actualmente Estén amenorrea Y justo la agarro 7 semanas O sea Después de su última regla Y encuentro un folículo persistente Entonces esta chica Probablemente tenga un SOP Tenga un SOP Porque tiene un folículo Que en una chica sin SOP Madura el folículo al toque En 14 días Y hasta eclosiona Esta chica viene de su folículo creciendo ¿Ya estamos en cuánto? 7 semanas Y sigue ahí el folículo ¿Correcto? Esa es la clave Ahora descartamos Hipogonadismo Hipogonadotrófico Tengo el dato de la FSH No puedo hablar de esto Anovulación hipotalámica Tengo el dato Algo de arriba del hipotálamo Tampoco Tengo criterios de Rotterdam Para SOP No Fallo ovárica prematura Tengo la FSH mayor a 40 Para decir que hay fallo ovárica prematura No Por descarte Está bien ¿Ya? Eso es una anovulación folículo persistente Ahora sí Mujer de 50 años Con antecedente de diabetes 1 Sangrado vaginal HUA ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces ahora sí Perimenopáusica O posmenopáusica Pero te ponen factor de riesgo Más HUA Si me ponen factor de riesgo De cáncer de endometrio O de hiperplasia Ahí sí marcaré ¿Verdad? Mioma no creo que sea No me dice masa Endometritis Eso es infección Endometriosis No tiene dolor Nada Me queda cáncer Hiperplasia ¿Qué había que marcar? ¿Recuerdan como más frecuente? Hiperplasia Es 10 veces más frecuente Que el cáncer ¿Ya está? Esta es la pregunta del ENAM Que les dije Complica a todos los que banqueaban Y pensaban que solamente La clave es cáncer de útero Cáncer Perplasia Paciente 55 Hace 5 años no menstruo Se está en posmeno Tengo una posmeno Pero que ahora tiene Sangrados leves Intermitentes Probable origen endometrial Se le hace una eco Y se ve engrosamiento ¿Cuál es el siguiente paso? Si la eco ya salió positiva Para engrosamiento ¿Qué había que hacer? Le graba uterino Biopsico Ahí está Paciente obesa Hipertensa Con SOP Viene con sangrado Regular Y al examen auxiliar O perdón ¿Cuál es el examen auxiliar Que permite Determinar el diagnóstico? Si tengo un SOP Obesa Hipertensa ¿Qué estoy sospechando? Hiperplasia ¿No? O cáncer de útero En esa frecuencia ¿Cuál es el examen Que determina el diagnóstico? ¿Cuál es el examen auxiliar? Acá debería ser Biopsia Bueno La clave es biopsia Acá les han puesto La pregunta acá Debe ser entonces ¿Cuál es El diagnóstico final? ¿No? Porque les han puesto Entonces acá La clave es Hiperplasia Endometrial Como diagnóstico Pero la pregunta es ¿Cuál es el examen auxiliar Que le permitirá Determinar el diagnóstico? La biopsia La biopsia ¿Ya? Acá debió haber un error En el TPO Así con SOP Claro Porque la pregunta es ¿Cuál es el examen auxiliar Que le permitirá el diagnóstico? Entonces acá es ¿Legrado terino biopsico O estereoscopia biopsica? Y si la pregunta fuera ¿Cuál es el diagnóstico? Ahora sí Hiperplasia Lo más probable Muy bien Esa también la vamos a revisar Por favor Déjenme apuntarla ¿Perdón? Ah ¿En el de ustedes? Ah Acá está ¿No? En el ciclosor Ah Y requiere un estudio De biopsia ¿No? Es la misma ¿No? Ya No pero igual Para que lo pongan al PDF 165 Bueno Ya Son cosas Seguimos Paciente 55 Con hiperplasia endometrial Por eco Ya Obesa Con antecedentes de uniparidad Hipertensa mal controlada La patología más importante A descartar Requiere un estudio De Biopsia No Si estamos de acuerdo Biopsia endometrial No el grado terapéutico Sino el grado biopsico Diagnóstico Ya está Muy bien Entonces hasta ahí hemos llegado A la última D Del HUA Ya Entonces ahí está corregido Si es cierto Tienen razón Hay que corregir esto Ya está Entonces Hemos terminado HUA de NAM Ahora miren como está mi salud A ver La confirmación De la hemorragia uterina Disfuncional O sea ¿Se acuerdan? La de SOB Se realizaba principalmente por Entonces ¿Cómo tú confirmas Que es una hemorragia uterina Disfuncional? Como te digo La disfuncional Que llamaban antes A la HUAO La ovulatoria Pero no se olviden Que en el PALM O EI CoEIN Tenemos varias Hay coagulopatía Ovulatoria Endometrial Iatrogénica Y COEIN Y COEIN No clasificada Entonces dentro de todas La HUAO Era la más frecuente Disfuncional Pero hay otras Les dije ¿Cuál es la única forma De descartar de descartar de descartar el PALM? ¿Cómo descartar el orgánico? Por examen físico Por examen físico Biopsia Historia Y ECO ¿Correcto? Entonces Solo ecografía No Necesito Examen físico Examen solo No Biopsia solo No Necesito todo ¿Ya? Necesito todo Entonces En la forma de diagnosticar Hemorragia uterina Disfuncional Que vendría a ser todo el COEIN Cuya más frecuente Es la HUAO Es por examen físico Historia clínica Ecografía Y biopsia ¿Ya? Polipo, adenomiosis Y leyomioma Se descartan por ECOTB La malignidad Es el único Que requería biopsia Ya Eso hemos visto En la clase de HUA Paciente 48 años Con amenorrea De 2 Refiere que tiene Sangrado vaginal Reciente regular ¿Cuál es el examen Que permitirá Determinar su diagnóstico En una perimeno? Repetido otra vez Biopsia ¿Mira la cantidad De veces que viene Este conocimiento? Mujer de 50 Obesa Acude porque tiene Sangrado vaginal Y en la evaluación Ecográfica Hay una hiperplasia De 20 ¿No? Dijimos más de 4 Y es hiperplasia En la pospeno Si tengo los factores De riesgo De hiperplasia Y una hiperplasia Confirmada En la eco Y para colmo Tengo un agus Es una lesión Incierta Glandular ¿Ya? Entonces el diagnóstico Más importante Miren Importante A descartar Será Hiperplasia O cáncer Cáncer Porque dice El más importante ¿Ven la importancia De leer la pregunta? El que no lee la pregunta Y ve ¿Cuál es el más frecuente? Hiperplasia Acá dice ¿Cuál es el diagnóstico Más importante A descartar? Cáncer Cometer ese error En un banco Es un error De banqueo No saber leer bien Ustedes tienen que leer bien La pregunta Aún en condiciones De presión De tiempo Y todo En pacientes Con episodio De metrorragia Disfuncional Severa La terapia Ahora sí Me están preguntando Terapia Tapón No es terapia Histerectomía Es terapia Oxitósicos No es terapia Transfusión Puede ser Si es que está Anémica severa No me dicen Hemoglobina Y le grado Es terapia Tengo estos dos Entonces En pacientes Con disfunción Con el sangrado Severo Inmediatamente Ojo Y dice disfuncional No dice orgánico Dice funcional O sea No es un cáncer No me voy a preocupar De diagnosticarlo ¿Ya? Inmediatamente Voy a hacer una Histerectomía Ese rato No pues Ese rato hace Le grado Terino Terp ¿Ya? ¿Qué hubiera venido Antes del le grado? Estrógenos Estrógenos Equinos Con jugos Eso hubiera sido Mejor claro Pero no hay En la mujer Posmeno Con terapia hormonal De reemplazo Que presenta Sangrado vaginal ¿Cuál es la conducta a seguir? Si tiene terapia Reemplazo hormonal La posmeno Esa es la explicación ¿Verdad? De su sangrado Hay que retirarle La hormonoterapia Recién ahí Podemos ver Si es por eso O no Esa pregunta Estaba fácil Mujer de 60 años De edad Que presenta Sangrado genital Escaso Estamos ya en tratamiento Por eso hemos vuelto Al ENAM Estamos en tratamiento Mujer de 60 años Que presenta Sangrado genital Escaso Paciente de 50 años Con menorragia Terina normal Y biopsia Informada Con hiperplasia Simple Atípica ¿Cuál es la conducta? ¿Se acuerdan? Las hiperplasias Podían ser Atípicas O sin atípica Y cuando son atípicas O sin atípica Podían ser Simples, complejas Simples, complejas ¿Correcto? Simples, complejas Simples, complejas Entonces La atípica Compleja Atípica Compleja Tiene 29% De riesgo De hacer Cáncer Y el resto Tiene menos riesgo De hacer cáncer Por eso En la atípica Compleja Siempre se recomienda Histerectomía En el resto Puede haber manejo Médico Con hidroxiprogesterone Siempre y cuando Quiera Gestar Porque si no quiere Gestar No es necesario Lo operas Entonces Si tiene 50 años Ya no va a gestar ¿Verdad? Y tiene hiperplasia Atípica Tienes que hacer Histerectomía Porque tiene atípica Y está Postmen Paciente Paciente de 39 años Que en una historia De episodio De hemorragia genital Sin respuesta Al tratamiento Médico Durante su último periodo Se agregó Anemia Y le hicieron Un legrado biópsico ¿Cuál es el tratamiento Definitivo Si queremos parar Este sangrado? Histerectomía El último manejo Es sacar el útero ¿Ya? Muy bien Gracias por ver el video